Escribo por una razón puramente egoísta, porque es lo que me hace feliz. Mi obra favorita y si tuviera que quemar todas y quedarme con una sola serían Los pecados de verano. Antonio Gala dice de Los pecados de verano, el estilo de Daniel Blanco es estremecedor. Los pecados de verano recupera un acontecimiento prácticamente desconocido, que es la celebración en España del primer congreso de moralidad en playas y piscinas. Desde siempre me ha gustado escribir y me ha gustado leer. Me he criado en Moguer, la tierra de Juan Ramón Jiménez y de Platero. Era un alumno muy peculiar y creo que muy pedante, porque era de los típicos que le pedían un trabajo de cinco folios y yo lo entregaba de 20. Sé que no sería escritor si no hubiera sido periodista. Ser periodista me ayudó a manejar la palabra, a perderle miedo a la página en blanco y a trabajar bajo presión. Eso es un músculo que he desarrollado y que ahora me está viniendo fenomenal para escribir. Durante dos o tres años estuve escribiendo muchos relatos, gané un montón de premios y ahí es cuando me di cuenta de que estaba preparado para dar el salto a la novela. Yo tengo una disciplina militar en esto de la literatura, porque es verdad que si no te implicas a 100% no terminas los libros. Me da mucha cosita cuando escucho a los jóvenes decir que no les gusta leer. Me propuse escribir una novela y contarles una historia que realmente pudiera llegarles. Y es así como nace el secreto del amor. Mira, dentro de 50 años miraré para atrás y diré que fui lo suficientemente valiente para intentar mi sueño y para apostar de una forma firme y de una forma real por lo que he querido hacer siempre, que es escribir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!